ghost and goblins o venga vamos o demon world village creo el pueblillo del mundo de los demonios que hombre que pueblo no porque esto es bien largo es pero lo de goss and goblins tampoco tiene mucho sentido porque ghosts lo que se dice ghost aquí no hay yo aquí veo zombies monstruos y tal este es probablemente uno de los juegos de recreativa más míticos de la historia en el sentido de que de que es uno también por supuesto de los más difíciles que aquí voy con mucha tranquilidad y mucha pachorra porque evidentemente con lo que pasaba con la recreativa es que cuando llegaba a un puntito pues a la moría siempre y ya la parte hasta que que era lo bueno este juego que te quedabas en pelotas joder ya te quedaba en calzoncillos hubiera morado con colita al aire pero no te quedas en calzoncillos más pudoroso ve y claro claro como no me voy a saber dónde está cada uno de los obstáculos si es que te mataba y volvía al principio es muy cabrón este juego y claro que es conocido precisamente hay no me ha respondido bien a ver entender lo que os digo lo entendéis muchos habréis jugado a él yo llegué a jugar hasta en game boy salió una secuela y claro que hicieron para mantener el espíritu de la obra original lo hicieron también muy jodido es que antes no me ha respondido bien al pero si salta no ya bueno veis que no he pasado ni del primer mini no que no era un final boss que era un mini final boss bueno vale no he pasado ni siquiera de ese sí pues que había que hacerse el juego dos veces o al menos eso yo he escuchado porque el primer final como que no valía no sé si es que si es en la versión de nintendo o de consolas pero no sé si en las de las recreativas también yo este dato lo sé probablemente por un capítulo del angry video game nerd no me no me hagas mucho caso voy a intentar concentrarme un poco recuerdo intentar jugar en un sitio donde yo iba de vacaciones ahora me ha acordado ahora no no joder y acabar frustradísimo pero claro tenían esta voy a por abajo no sé por qué porque nunca viva por abajo así ya sé por qué no iba por abajo porque arriba y otras no la llama no encima te daban también auténtica armas que eran una puta había otra que era la buena para lo típico que como llegar a un sitio con el arma equivocada ya la habías cagado y de ese tío no me fío nada pero te dispara también pero que no sólo va para ti corriendo es que también te dispara pero será bastardo atención y son como seis fases y que no voy ni por la mitad de la primera claro esto requiere ser un profesional no como yo que soy un pringado ya ahí ahí no ahí lo conseguí y no voy a cogerlo eso porque para qué voy a ir a cogerlo que quiero poner mi nombre para que otros tíos vean que yo molo más que ellos no nunca molé más que absolutamente nadie a ver a ver a ver a ver que a ver si me como unos cuantos impactos antes de que empiece a tomar a dar por culo pero que no me pone y volver hoy joder me cago en la leche casi una plataforma con lo que yo soy con las plataformas espero no caerme no no me he caído pero he saltado mal muy bien para coger el puto amo bueno vale vamos pero ahora que pasen mejor que bueno pero al menos pero empiezo en el bosque total para avanzar 22 segundos más no lo siento no es el mítico mítico que mítico era pero porque pues calzoncillo y que gráficos más chulos porque si era muy era muy avanzado para la época porque este es bastante viejo este juego pero el 85 a ver si 85 se leer se leer números en latín pero no lamento decir que hoy en día hoy en día el nivel de frustración es demasiado elevado tiene tiene esto como aprender a tocar y hoy voy a aprender a tocar la gaita bueno coño te requiere una cantidad de atención que no vale la pena ni ni para esto porque ya no es diversión ya es casi una profesión y por supuesto para la gaita que el instrumento del infierno y y y y y y